Para arriba, o el señor con la mano para el vino Díselo en 3, 2, 1, tiempo Oye papichate, regresas a casa sin cupo Y si es que se traba el beat, yo te escupo Viniste para rapear en 4x4, a mi me falta tiempo Dame horas, dame más minutos y te voy a explicar por qué no ganas Por qué no se basa en perseverar en semanas Se basa en tener un juego interno que se amo y flama Y hacerlo por respeto, no tan solo por la fama Cuéntale que este men no tiene un recibo Cuéntale a este men que no tiene un recibo Hermano, somos del himno colectivo Que se siente que te polla en frente de tus amigos Puto, tus rimas no son notorias Después de todo no creo que tu rima es obvia Dispara lo que quieras, niño de preparatoria Que no le importa la bala si falla la trayectoria Te voy a explicar el contenido ¿Por qué no has sabido andar conmigo? Que se siente ganarme delante de mis amigos Lo mismo de saber que ya no quieren parar contigo Ya, 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 espera, no puedes negarlo Ey, ey, la cagaste y no vas a evitarlo Le he ganado siempre Y no puede ganarlo Porque te ganó mi puta y no puedes evitarlo Y no puedes evitarlo Pero papicha cambia recursos Ya nos aburrimos de escucharlo Y a ti no nos aburres Tú solamente que no quieres caca pues te escurres ¿Hasta dónde reduces? Lo que no tienes, tu mente no la abduces Dicen que es el mejor rapero Pero cuando no le gustan El maricón quiere ser trapero Yo no quiero ser trapero Sí, tú quieres ser un puto fanfarronero Yo sé que por eso tu culo lo vendes en dinero Sí, tu culo lo vendiste entero Es el culo y es cacanero Es cacanero, es tu viejo entero No, 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 no Papicha Aún hay oportunidad Henry, quédate